Les voy a dar los casos que tenemos comunicados al Ministerio al día de hoy, que son de 493 personas infectadas por coronavirus, personas desde que comenzó el brote hasta ahora, 493, de los cuales están hospitalizados 131 personas, están en UCI 13 personas, los fallecidos son 18. Hemos sido capaces de dar seis saltas en el periodo que llevamos y tenemos 338 personas que están en aislamiento domiciliario. El personal sanitario que está afectado y que hemos comunicado al Ministerio son de 127 profesionales sanitarios de todas las categorías. El Servicio Extremeño de Salud cuenta con un total de 3.017 camas hospitalarias en este momento, de las cuales tenemos disponible algo más de 1.800 camas. No hay ninguna comunicación oficial todavía de que vayamos a tener que traer pacientes de otros centros hospitalarios de otras comunidades autónomas. Lo que sí quiero dejar claro es que el Sistema Nacional de Salud es uno.